A finales de septiembre, México se vestirá de alegría. La Ciudad de México será anfitriona del Encuentro sobre Políticas Culturales más importante de los últimos años y tras la pandemia por COVID-19. El Bosque de Chapultepec, símbolo de naturaleza y cultura, será el punto de reunión. Por iniciativa de nuestro país y frente a los desafíos globales, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, convoca a 193 países miembros y a la comunidad internacional a dialogar y revisar el papel de la cultura. Se trata al final de un acuerdo global que coloque a la cultura en el centro de las políticas públicas y del desarrollo sostenible. Se trata de que la mayoría de los países del mundo regresen a casa con un plan común reconociendo las culturas, el arte y la diversidad como mayor riqueza de la humanidad. Del 28 al 30 de septiembre nos tocará literalmente poner la mesa para recibir a Mondiacult, el Encuentro de las Culturas del Mundo. Así que, seas quien seas y estés donde estés, únete, participa, encuéntranos en redes sociales. La mayor riqueza de la humanidad es la diversidad cultural. La cultura reafirma nuestra identidad. Mondiacult, la cultura como bien global común. Gobierno de México